Karts 3 es la próxima cita que tenemos con Pixar en los cines en verano de 2017, para ser exactos, y para ir calentando motores, ya tenemos el primer trailer de la tercera aventura del coche de carreras, y parece que esto ha dejado de ser cosa de niños. Vamos con el video. El Rayo McQueen, Mate y sus amigos se alistan para una nueva aventura sobre ruedas en la que podrán deleitar una vez más al público infantil y a los amantes de la velocidad y los neumáticos. El primer trailer que Disney Pixar publicó en su cuenta de YouTube, en este se pudo observar un adelanto algo aterrador, pues lo que al principio parecía una competencia reñida y emocionante, termina con McQueen volcándose en plena carrera, mientras que miles de partículas en llamas se desprenden de él. Después de ver el trailer, ya habrás entendido por qué es que muchos lo están llamando oscuro. Como es un trailer, su función es revelar lo menos posible, dar una probadita de lo que será la película, y crear más preguntas que respuestas, y este lo ha logrado de manera excelente. Aunque lo más impresionante es ver la manera en que Rayo McQueen se descompone y sufre un aparatoso accidente, y hay un par de pistas que logran que establezca mi teoría sobre el tema de la película. Y basta con ver a un McQueen echando humo por una falla y terminando girando por los aires, mientras vemos y escuchamos un auto claramente eléctrico, que fácilmente gana lugares. Pero creo que la película trata más de una nueva etapa del Rayo McQueen, pues ya vimos su principio, cuando pena ser un novato. Después vimos como ya era un corredor muy reconocido y había ganado más de una copa pistón. Ahora veremos la parte en la que el Rayo McQueen ya es un corredor viejo y ahora hay nuevos corredores modernos, pues si se fijan en los diseños de los demás carros son muy diferentes a los que ya habíamos visto en las películas anteriores. Pero McQueen no quiere dejar de correr y hará todo lo posible para demostrar que aún es capaz de más. Posiblemente el accidente sea una pesadilla, en donde sufre el accidente y el competidor número 20 es el nuevo novato que es muy bueno y está superándolo. O tal vez si sea un accidente que sufra, pero él se recuperará y volverá a probar que aún es capaz de ganar una carrera. La película ha sido dirigida por el debutante Brian Fee, que trabajó previamente en los guiones gráficos de Karts y Karts 2, mientras que John Lester, que dirigió las dos primeras películas, ha sido el encargado del guión en esta ocasión. Esta fue la explicación del tráiler de Karts 3, esperemos que tenéis más la atención y que te haya agradado. Comenta que te apreció el video y si tú conoces algún dato interesante, no olvides comentarlo. ¡Gracias!